Buenas, buenas. Mi nombre es Gonzalo Sosa y bienvenidos un día más a Legendary Heroes Revolution. Y bueno, como ya saben, vamos a mostrar el gameplay desde el principio hasta que terminemos el video. Entrando, haciendo todas las cosas diarias y bueno, sin haber tocado nada prácticamente. Y bueno, ustedes en sus comentarios me pueden dejar que les parece, si he compuesto algún error, algún consejo, lo que sea. Lo dejan ahí en los comentarios. Y bueno, vamos a entrar. Que por cierto, también son bienvenidos a venir a jugar a este servidor si quieren, ¿no? Y unirse al clan. Hay espacio. Así que están invitados. En la descripción del video ya saben que dejo el link de descarga del juego y mi Facebook también. Dejo los códigos que... Bueno, si esperaron no sabría decirles, pero voy a dejar los códigos ahí, también en la descripción del video. Bien. Veamos qué hay. Primero esperemos que descargue un poco el juego. Bien, yo en eso no he gastado nada, la verdad. Pero bueno. 20 días llevamos en el juego. Perfecto. Nos dio todo esto. Recuerden que estamos juntando oro para eventos donde podemos conseguir ninjas. Pero sí o sí nos tiene que alcanzar el oro para sacar al ninja. Si no, no gastamos. Esquipeamos el evento, si no. Perfecto. Las quest, como siempre. Bien. Compramos vitalidad dos veces. Y una vez acá también para la quest. Perfecto. Vamos a hacer todas las quest, obviamente. Tenemos 7000 de oro ya, bien. Bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿White Zetsu no? Porque no está abierto todavía. Perfecto. A ver, ¿qué más? Elite. Esto lo vamos a hacer. Arena, Ninja Trial. Tendremos que ir al clan. ¿Por qué no? Why not? Estamos cerquita de subir el nivel. Me alegra. Bien. ¿Qué más? Clan Ninja Tens. Vamos a hacerlo ya que estamos. Agarramos todas las recompensas. Ya que estamos también. Esto es para que vean ustedes lo importante que están en un buen clan. O por lo menos el mejor clan de su servidor. Para sacar todas estas recompensas. Independientemente de cuánto daño ustedes aporten. Las recompensas las van a agarrar igual. Si simplemente estén en un clan top y ya está. Nada más que eso. Vamos a gastar las otras dos. Perfecto. Qué poquito daño hacemos. Uff. Bien. Ahí sí que pegamos un poquito. Uff. 0.01%. Bien. Igual. Me importa poco y nada. Simplemente sigamos con el juego. Lo vamos a seguir pidiendo. A ver. ¿De qué personaje podemos pedir? Yo estoy pidiendo. De los que uso estoy pidiendo últimamente. No sé. Este. De madera no me han dado. Y de este tampoco. Bueno. Pediremos de este. A ver si alguien lo dona. Clan Hall. A ver. Perfecto. Perfecto. Uno nuevo para el clan. Bien. Recuerden que ustedes son bienvenidos si quieren. Perfecto. Yamato Bridge. Vamos al Yamato Bridge nomás. Y bueno. Vamos a ver cómo nos va hoy. Como siempre. Cero esperanza aquí. Lo único bueno es que el video se acelera cuando pierdo rápido. Ustedes intenten lanzarlo lo mejor posible. Obviamente. Después de todo. Las recompensas son bastante buenas. Conseguir río y oro. Es bastante bueno. Y bueno. Los fragmentos de Yamato. Si los buscas también. Aunque el ninja en este modo debería ser súper súper raro. No súper raro nomás. Si no me equivoco. Este Yamato no es raro. No es súper súper raro. En el de Dragon Ball. Que es prácticamente lo mismo que este juego. Pero son los personajes que son de Dragon Ball. Obviamente. Que por cierto. Subo un video diario también. Que está en mi canal. Es un Goku Ultra Instinto. Creo que es modo perfecto. Algo así. Y aquí te muestran un ninja púrpuro nomás. Un épico. Un ninja súper súper raro nomás. No tiene ni gracia la verdad. Bueno. Ojo. Puede que me esté equivocando. Y en realidad es súper súper raro. No sé. Me voy a fijar después cuando terminemos esto. Pero que yo sepa no. Ah. Me pasé. Ok. Nos queda una chance. Seguimos. Uf. Se alargó con toda la lluvia en mi país. Que por cierto. Yo soy de Uruguay. Pero bueno. Cuando subo los videos. Les dice ahí. Desde donde lo publico el video. Pero bueno. Lo aclaro por las dudas. Uruguay. Montevideo. Bien. Seguimos. Son difíciles estos. Uf. Nice. Nice. Bien. 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 A ver este. Bueno. Un fragmento de Yamato. Ok. Bueno. Canté victoria mucho antes de tiempo. Y perdimos ahí. Perfecto. ¿Qué más hay? A ver. Vamos a tirar aquí. Bueno. No sacamos ninguna cabecita de Kakashi. Así que seguimos nomás. Let's go. Una cajita de Kakashi. Bien. Además hay más puntos. Para acá. Para acá. En la tienda de clan. También de paso. Después de todo. Estamos buscando fragmentos de. De Kauto. Bien. Mal. Ahora debe ser un bien. ¿No? Bien. De hecho me voy a guardar un free. Para el otro. Porque me dio cajita ahí. Ay Dios. Cero cajita. Cero. Buah. Eso que usé dos. Imagínense. Bien. A ver. ¿Qué más hay acá? A nivel ese ya podemos agarrar de estos también. Y estamos cerquita. Perfecto. La de Training Room. Vamos a ayudar a los de clan ya que estamos. A ver. Rodea Bot. Le ayudamos a este Madara. A ver. Perfecto. A ver. A ver. A ver. Que por cierto. Espero que lo esté utilizando el Rodea Bot. El Madara ese. Que es súper bueno el personaje. Bien. Siempre revisen aquí. Ustedes. Si encuentran algún código o algo. Bien. Igual si yo soy algún código lo voy a poner en la descripción del video. Siempre que suba un video y vea algún nuevo código lo subo ahí. En los videos. Así que con más razón. Activen la campanita. Y bueno. Si no les molesta un like. Suscríbanse. Y esas cosas. Bien. ¿Qué más? Bueno. Como son las 11. Llegó la stamina free. Perfecto. La reclamamos. Bien. Seguimos con el juego. Revisemos que estemos grabando. Perfecto. A ver. ¿Qué más podemos hacer? A ver. La arena nos han atacado bastantes veces por lo que veo. Pero bueno. Simplemente vamos a usarlas así. En algún momento que mejoremos lo suficiente para recuperar posiciones lo haremos. O cuando consigamos buenos nuevos ninjas. Perfecto. A ver el clan war como nos fue. El clan número 1. Bien. Bastante bien. Y personal 6. Perfecto. Me alegro. Aquí. Perdimos con chimera. Perfecto. El X server que es el más difícil. Incluso el clasificar es difícil la verdad. 55. Ok. Nos fue muy mal. Justo en ese no nos tiene que ir mal. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esto está por empezar. En 57 minutos. Esto no habíamos clasificado. ¿Y el squad arena? El squad arena no abrió todavía. Perfecto. Bien. Vamos a seguir jugando entonces. Shop. A ver. Tiramos una gratis. Tenemos que hacer el trial antes de shop. Para gastar los puntos de trial. Así que vamos al trial. Esto también tenemos que hacerlo obviamente. Perfecto. Tenemos que gastar la vitalidad por cierto. Porque no se está acumulando. Si superan el límite que tienen. No se acumula obviamente. Está esto también. Ok. Ahora lo vemos eso. A ver las quest estas de acá. Por si hay stamina. Perfecto. Arena hay que pelear 10 veces. Que hay en main stage 150. Y elite 50. Sería bueno completar esto. Como nos pide acá. 13 entonces nos faltan. De estos. Vamos a gastar 13 vitalidad. A ver. ¿En cuál de estos podemos gastar? A ver. Este supongo. 13. Ahí. Volvemos a esto. A ver. Aquí. Perfecto. ¿Nos pide más de main? No. Calle main quest 200 ahora. Ok. Igual tenemos que hacer 3 de elite. Nos guste o no nos guste. Busquemos a la sakura. Yo estoy buscando a sakura por ahora. Acá. 3 para la quest por lo menos. Y el resto todo main. Que nos piden 50 más. Ok. Entonces volvemos acá. Y gastamos 50 acá seguramente. Por lo menos va a completar la quest. Perfecto. De paso se abrió la tienda secreta. Bien. ¿Nos pide más me pregunto? ¡Wow! 250 ahora. Y bueno. Gastaremos lo que nos quede vitalidad ahí. Supongo. Ok. Precisamos mucho de esto también. La tienda secreta no la veo. Pero bueno. Volvamos a... Al ninja trial. Les voy a mostrar como salimos del evento ayer. A ver. De paso. Terceros acá. Cerca de segundo la verdad. Recuerden que sí gastar oro. Así que perfecto. Podemos confirmar nomás. Para hacerlo rápido esto. Lo malo que nos da chakra recovery y cosas así que no nos sirve. Por eso es mejor hacerlo manual para mí. Y bueno. Ya que estamos lo vamos a terminar. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno. Yo lo juego manual. Ya lo saben ustedes. Yo siempre lo repito eso por las dudas. Bien. Tiramos el de madera. ¿Por qué no? Pum. Bien. Aquí sigue mejorando ese madera. Bien. Le toca a Yukako ahora. Que este se juega solo. No me moleste igual. Perfecto. Ya que estamos lo tiramos. Lo pudimos haber guardado porque están por morir. Pero bueno. Perfecto. Perfecto. A ver que buffo. Agarramos lo que nos sobre nomás. Si no queda otra. Los puntitos que nos sobraron. Bien. Seguimos. Bueno vamos a tirar algo así. No tenemos ninguno que baje defensa en este turno. Ahora tiramos el de cauto. Vamos. Vamos. Perfecto. Es que poquito le pega una madera. Ahora lo vamos a matar a este. A ver si podemos. Ok. Ahí cayó. Lo bueno es que los de atrás están silenciados. Así que me quedo tranquilo con eso. Bueno. Tiramos este. Perfecto. Ahora atacamos como uno más. Bueno disculpen el teléfono. Bien. Ya entendí la llamada y seguimos. Son cosas que no se pueden controlar. Porque se lo va a hacer. Bien. Nos va por dos ríos hoy. Mirá. Bien. Nos viene bien el río aparte. El río yo creo que es lo que más se utiliza en este juego. La verdad. Bien. A ver. Que empezamos. Bajamos defensa. Bajamos defensa. Perfecto. Genial. Tiramos el D y tacho ahora. Perfecto. Tiramos el Rasengan ahí. Perfecto. Ahora atacamos nomás lo que nos quede. Esperamos matar a este. ¿No? Lo malo cuando Shukaku tira su poder. Es que yo no puedo cliquear para finalizar el ataque. Y seguir haciendo más daño. Digamos. Tipo. Porque cuando terminamos la pena acá. Triple S sale ahí. Hacemos más daño. Eso es lo único malo la verdad. Pero bueno. No deja de ser útil el Shukaku. Más si lo tenés subido la verdad. ¿No? Perfecto. Perfecto. Se lo voy a tirar a Naruto acá. Bajar la defensa. Le tiramos el de Madara para rematarlo. Perfecto. Y ahora atacamos normal. Si lo matamos. Genial. Me gusta guardar Chakra para arrancar bien las otras peleas. Y hacerlas más rápido y más fácil también. Perfecto. Aquí. Bueno. Como todos son me. Y el Drain Life ya teníamos. Agarramos más Drain Life. Y ya está. Perfecto. A ver. Queda este y una pelea más. Si no me equivoco. Bueno. Arrancamos a bajar la defensa. Perfecto. Perfecto. Silenciamos al Naruto ahí por lo menos. Si petrificamos esta. Genial. Bien. Un daño menos que recibimos. Lo cual viene genial. Ay. No pude finalizar el ataque. Entonces pega menos el Nagato. Ese es el único problema la verdad. Están los dos petrificados justo ahí. Entonces no lo vamos a atacar. Lo dejamos petrificado. Vamos por la Karin. Perfecto. 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 Bien. A ver. Ya mató si te morís. Ahí va el Naruto. Y bueno. Acá lo vamos a atacar común. Lo vamos a rematar nomás. Si no lo remata Shukaku. Ok. Nos conviene más a nosotros que ganamos furia. Para la próxima pelea. Perfecto. 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 Nos queda una pelea más. Vamos ahí. Aquí. Por lo que veo el Shukaku si no queda guardada la furia de la pelea anterior. De los ninjas si. Pero de Shukaku no. Me quería sacar esa duda. Y bueno. Ya está. Ya nos sacamos la duda. Seguimos. Turno de este. Perfecto. Bien, bien, lo mató justito. No tenemos ninguna habilidad para tirar, ¿ok? Entonces tiramos esto nomás. Pensé que no tiré la habilidad ahí, me equivoqué. Seguí, bueno, no pasa nada igual. Simplemente falta un turno más y lo matamos. Bueno, Yukaku, si me dejabas atacar. Bueno, lo terminó rematando a él. Le gusta salir en los videos al Yukaku. Se hace el importante Yukaku. Perfecto, un rework acá. Está bien. Segundo, no me molesta. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer esto también. Perfecto. El de X. Que por cierto, necesitamos mucha experiencia, uff. Pero muchísimo. Y este es de comida. Bien. Surprise. Vamos al shop a ver qué hay para comprar. What we can find it. Ok, yo sé, ya sé, siempre los compras, ustedes ya saben. Esto también. La comida es bastante importante en el juego, así que. A ver cuánto tengo de estos. 398. 460. De estos voy a comprar igual. Perfecto. Bien. Gastamos una arena de paso. Bien. Perfecto. Este evento, a ver. Solo hay uno participando. A ver si se puede conseguir. ¿Qué tan bueno será ese ninja, me pregunto? Que por cierto, es bastante caro este evento. Tiene que gastar mucho oro. 550. Especial pack. Bueno, eso ya lo habíamos visto. ¿Cuánto tenemos de estos? 29. Son 10. Son 110 puntos si tiramos. Porque nos regalan 10 puntos por tirar una tirada de 10. O sea que 20 son 220 puntos. 310 puntos si tenemos en total. Y necesitas llegar sí o sí a 500 puntos para poder sacarlo. Mañana voy a evaluar si lo saco o no. Yo creo que no. Nadie está tirando por él, la verdad. O sea que no debe ser muy bueno. Bien, a ver esto. Vamos a donar ya que estamos. Why not? Después de todo este evento es de clan. Genial. Bien. Tenemos que ver después en el store. ¿En qué gastamos todo eso? Tenemos que abrir las cajitas también. A ver un event. Yo como que estoy acostumbrado a no revisar acá ya. Porque casi todo es recarga sinceramente. Y triste. Me pone triste. Bueno, ¿por qué no vamos a abrir cajas? Esto lo compramos como siempre. Esto también. Bien. A ver arena. Puntos de arena. Estamos comprando esto. Estoy comprando este. Y cuando tenga los 50 seguiré por este seguramente. O Orochimaru también. Que no lo tenemos. Bueno, acá estoy comprando de este hasta que lo tenga por lo menos. ¿Cuánto llevo? 54. No, estoy medio cerca. La verdad. Creo que voy a comprar un poco de oro. Aquí estoy comprando espagamentos de este. Llevamos 65 ya. Wow. Bastante. A ver cuánto nos pide. No voy a usar X debris. Porque si lo conseguimos de esa forma no es necesario. Usar estos X debris. Si nos pide 180. Vamos a seguir juntando para él. Para subirlo. Es un personaje que lo voy a cambiar a muy largo plazo. Así que. Genial. Perfecto. Más oro. Creo que no. Vamos a abrir las cajitas a ver. Vamos a ver si hay algo de suerte hoy. Bien. Tenemos que subir los otros ninjas también. Los tenemos muy bajitos. Uf. Bien. De estas cajas nos han dado bastante. Por la importancia de estar en un buen clan. Como les dije. Bien. Vamos por las cajas de caca y a ver que sale acá. Bueno. El río por lo menos. No nos quedan más cajas me parece. ¿Qué más? Bueno. Sigamos gastando en arena. Tenemos que empezar a subir los otros ninjas me parece. Hacerle avances, subir la esquil y cosas así. Para los torneos más que nada. Aparte hay un modo de juego que... Como se dice. Que nos piden muchos ninjas, ¿no? Que creo que era este de acá. En fin, a ver. Primero vamos a... Bueno. Ya a las cuerdas más que nada. Advances. Skill a parade. ¿Qué más hay? Bueno. A ver. Vamos a los puntos de talento. Si tenemos 7 puntos. Bueno. Vamos a utilizarlos. Acá hay que llegar a 220 puntos. Y el nivel 70 desbloqueamos el otro. Con 220 puntos. Yaman. Aquí tenemos el nuevo. Nos pide Orange más 6 este. Bueno. Vamos a gastar todo este ya que es nuevo. Y está bajito. Perfecto. A ver aquí. Este no estamos subiéndolo por ahora. Lo dejamos por un tiempo. Vamos por el tema de la comida entonces. Vamos al Naruto. No tenemos bajo el de Naruto por cierto. Pero mejor porque conseguimos la... Sube más fácil la estadística. Digamos. La Hinata la tenemos baja también. A ver acá. La Ten-Ten. Perfecto. Todo esto creo que está en alto. Ah no. El Sai está abajo. 6 de hora. Estamos subiendo esta por lo menos hasta 41. Bien. A ver acá. Este deberíamos dejar los 21 por lo menos. Bueno. Quedó 22 pero. Perfecto. Ya saben. Lo repito. Lo voy a repitir en todos los videos. Aunque. Aunque se cansen. Aquí yo los intento subir todos equitativos. Todos 21. Después todos 41. Y seguramente después todos 61 a largo plazo. Bueno. Este está 22 pero. A veces nos pasamos algún nivel. Pero es porque usamos mucha comida. Así que no pasa nada. Nada. Bien. Entonces eso ya está. A ver el Archivement. Haber desafiado 3.000 Main Stains. Y ayudar 100 veces en Training Room. Perfecto. Get 0 cash. Jaja. Bueno. Está bien. A ver esto de I-Team. Esto de I-Team deberíamos subirlo también. ¿Cuántas piedras tenemos? 7. Ok. Pero tenemos que subir otros ninjas. Así que vamos a dejar de gastar un poquito ahí. Vamos acá a ver. Acá vamos a comprar 50. O sea 5 paquetes. Perfecto. Tiramos el gratis. Y bueno. Vamos por los 50. A ver si sale algo. Bueno. Ya empezamos bastante bien. Uno Naruto. Ya con sacar un mítico. O sea un rojo. Ya estoy feliz. Independientemente de que me salga después. No me voy a quejar. Ok. Dos míticos en una tirada. Bien. Nos queda la última si no me equivoco. Bueno. Sacamos acá uno de Sasuke Eagle. Creo que se dice Eagle. A ver. Está bueno activar algo la verdad. Y no activamos nada. Uh. Ok. Es difícil. Ustedes lo ven. Uf. Sumamente difícil. Activar algo acá. Tenemos una caja para uno dorado. Podríamos ver. A ver si. Estamos cerca de alguno. No sé. Que nos pida un dorado nomás. Aquí por ejemplo un cacalle. Vamos pa' ahí. Va pa' ahí decimos acá. Ah. Pero son todos rojos. Uf. My bad. Sumamente my bad. Así que vamos a revisar de nuevo. Uno rojo. A ver. Que nos pida uno rojo nomás. Eh. No. No. Tampoco. Aunque nos pida uno rojo. Y si no nos pide ninguno. Bueno. F nomás. Hmm. Ok. Todo eso ya lo teníamos aquí. A ver. Hay que tomarse tiempo. Porque es mucho poder esto. Lo que te da. Lo que te da. No. Sigue siendo pidiéndonos dorados. A ver aquí. Un madara. Vamos por un madara entonces. De paso usamos la cajita. Un madara acá. Perfecto. Tenemos dos. Pero que nos dé más. Bueno. Dale prácticamente lo mismo. Perfecto. Aquí estamos 3200. Nos faltan activar dos más. Perfecto. Que intentaremos mañana obviamente. Aquí no tenemos nada entonces. Tenemos alguna piedra para usar. Acá sí. Estos están al máximo las estadísticas. Así tenemos que esperar nomás. A que aumenten. Y podamos utilizar más. Bien. Allá. Hay que seguir usando las arenas. Tenemos que subir otros ninjas. Uf. Que difícil el juego. Hay otro problema también. Que si nosotros subimos estos ninjas que estamos utilizando 63. Podemos hacerle un avance también. Ese es otro problema. Por eso yo no he subido otros ninjas por eso. Si nosotros subimos 63. Que ya podemos. Pero obviamente nos falta la experiencia ¿no? Que no sé si nos alcanza. Podemos hacerle un avance más. Pero. No sé si nos alcanza. Estoy pensando. Hacerle avance a los otros ninjas también. No estoy muy seguro igual. Este vamos a dejarlo a 43. Esperen aquí. Este vamos a dejarlo a 43. A ver. Y vamos a hacerle un avance. No da speed de paso. Bien. Ahora este. Hasta 43 creo que lo voy a dejar. Y bueno. Vamos a hacer todos los avances que podamos. A ver. Perfecto. ¿Qué otro ninja aquí? Neji. Bueno. El próximo va a ser Neji. Obviamente le vamos a poder subir poco nivel. Hasta 39. Pero vamos a subir hasta 43 por lo menos. A medida que consigamos experiencia. Y vamos a hacerle todos los avances que podamos también. Bien. Ahora el tema de las habilidades. Vamos a gastar en esto. Pausarlo en los torneos más que nada. Y si es caro esto la verdad. Pero bueno. Quiero tenerlos todos al día. A ver este. Este también. Este también. Estaría bueno subirlo 3 estrellas este en algún momento la verdad. Perfecto. Es sumamente caro todo esto como ven ustedes. Tenemos más acá. Si nos alcanza lo hacemos. Y nos queda este último. Perfecto. Esto. Esto es la primera vez que lo veo. Esto es lo de la convocar. No sé mucho de esto de la convocar la verdad. Pero es gracioso la verdad. Voy a averiguar después bien en videos eso de la convocar. Perfecto. Por lo menos lo subimos un poco. Obviamente nos faltó. Ahora que lo pienso el tema del equipamiento. A ver. Aquí. Y bueno. Deberíamos tomarnos un poco el tiempo de subir todo esto. Por lo menos dejárselo 10. Después de todo solo lo estamos utilizando para eventos la verdad. Para torneo y evento y cosas así. Esto 20. Lo voy a dejar. Siempre que me alcance por lo menos. Ya veremos más adelante si se lo subimos un poco más. Esto se lo voy a dejar 35. Bueno. Hasta ahí quedó. Nos quedamos sin ruido si no me equivoco. Bien. Mejoramos un poco para los torneos ya saben. Que es lo que buscamos. Y este ninja no sé que tan bueno es la verdad. Lo voy a buscar a ver. Not Ownen. Esto es la manera más rápida de buscarlo por cierto. Vamos a buscar ese Minato a ver. Yo no creo que valga la pena el Minato ese. Me parece que sería mejor esperar mejores ninjas. Aquí está el Minato a ver. Senju Tobirama. Resurrection. Senju Hashirama. Seishmo. Uf. Es difícil de activarle todo eso. A una columna le hace esto de daño. One Hero Let's Kill. Dice que cuando tiene su habilidad recupera 300 puntos de chakra. Y gana 20% de defensa. Death Ignoring. Efecto. Como que ignora 20% de defensa por dos turnos. One Hero Let's Kill. One Hero Let's Kill. One Hero Let's Kill of the Third Time. No es muy interesante. Este es interesante siempre. Dice que a un Random Ninja de la línea trasera. Solo a uno debe ser. Y gana 35% de hit damage bonus por dos turnos. La segunda etapa. Flash and Down to the Gold. Dice que cada vez que tira la definitiva. Y gana un 85% más 10 puntos de damage. Hacia el objetivo. Y reduce el ataque en el Target Block Rate. Reduce el Block Rate en 25% y defensa 10%. Como que se acumula. Como que se acumula parece. Dice que cuando dice C con Step 2 veces. Cuando ya la tiro. Creo que es la tercera vez la habilidad. Bueno. Gana más ataque y defensa. Digo ataque y damage bonus. Y incrementa el damage. Attack and Target. Y al objetivo incrementa un 25%. Este personaje debe ser bueno. Para el evento de 9 colas por ejemplo. Me parece bastante bueno la verdad. Para el evento de 9 colas. Pero el tema es. ¿Vale la pena? Digo. Tienes que usar 50 de estos para entrar al ranking. Digamos. Y nadie está tirando. Así que. Los reward. Bueno. Los reward medios menos. O sea. Por lo menos sería un ninja más. El tema es que no vale la pena. Me parece. Este evento creo que ni íbamos a participarlo. ¿Verdad? Creo que este evento no vamos a participar. Porque no vamos a entrar en el top. Hay que gastar exagerado oro ahí. Y materiales que todavía lo estamos utilizando. No vamos a participar en ese. Y en cambio en este sí vamos a gastar obviamente. Bien. Completamos una quest más ahí. Nos falta una arena más. A ver. Entonces vamos. Por cierto. Este evento termina mañana. No veo a nadie en el ranking de este evento. O sea que nadie gasta. Bien. 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 Volvemos a ese evento. Después de todo termina mañana. ¿No? Seguramente nos pide. Ahora nos pide 20 arenas. Y todo así consecutivamente. 250 main stage. 50 élite. Gastar. Comprar esta mina. Bueno. Vamos a donar entonces. Estamos cerquita de la otra recompensa. La otra recompensa es. Creo que es esta. No estoy seguro. Veamos en store. El tema en store. Podemos comprar algo la verdad. Tenemos cero de estos. La veo difícil la verdad. Si usamos de estos conseguimos un total de 80 de estos. Ya veo. Los X debris los veo bastante buenos también. 80. Podemos conseguir muy pocos fragmentos de estos la verdad. Bien. No se que gastar la verdad. Vamos a bichar un poco más que hay a ver. Aquí CR17. Esto no está mal. 30 nos pide. Esto no está mal la verdad. ¿Qué es esto? Nos pide uno de estos nomás. Podemos comprar 80. Y aquí que hay a ver. Todo esto es oro obviamente. Red Mac, Golden Mac. ¿Qué es esto? Ah, para donar en el evento. Ya veo. Ninja Tools. Estoy bastante dudoso. La verdad. Podemos conseguir de los rojos también. Déjame ver un poco más. A ver. Creo que voy a comprar de estos. Si les soy sincero. Pero bueno. No sé. Comprar de estos no estaría mal tampoco. De estos X-Debris tampoco. Nos pide los rojos, por cierto. Tenemos 320. 20. Bueno. ¿Qué es esto? Ustedes verán que compran. Yo les deseo mucha suerte en este evento, la verdad. De verdad les deseo mucha suerte. Yo fui por Río al final. Pero cada quien, ya sabe. Cada quien, ya sabe. Gasta como quiere. Si lo que hice este bien o mal, no sabría decirles, la verdad. Pero bueno, yo fui por eso. Cada quien decide, ya sabe. Bien, a ver. Voy a Light Team acá. Vamos a subir un poco esto. Me gustaría subirlo hasta el nivel 15, la verdad. ¿Qué nivel está? 12. 4.500.000. Ah, no tengo. Tengo 21 de estas y una de estas. Ok. Nos seguimos guardando un poco entonces. Recuerden que a quien lo gaste como a usted le parezca mejor. Yo lo gasté así. Porque siempre tengo problemas de eso, de juntar Río. Entonces está, lo gasté así. Perfecto. Creo que este lo hicimos todo, ¿no? Sí. Bueno, todo esto, el P.O. de Registro todavía no abrió. Perfecto. Abrimos un... Tenemos un nuevo Nightmare. No lo había visto esto. Y bueno, vamos a hacer uno entonces, ya que estamos. Ya que estamos, le damos. Auto nomás. Espero que no se precede, porque cuando cambio eso, el emulador falla, la verdad. Es bastante molesto. Creo que cuando grabe todos los juegos de hoy, voy a descargar el Blue Tag y lo voy a probar. A ver si tiene el mismo error. Pero bueno. No tenemos más vitalidad. Perfecto. Creo que terminamos todo por hoy, si le soy sincero. Voy a revisar un poco más, pero... 110 puntos tenemos acá. Nos faltan 40, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos. Si te quedaste mirando el video hasta acá, te lo agradezco muchísimo de corazón. Recuerda que subo un video diario de este juego, entre otros, también. Cuando consiga códigos nuevos, los pongo en la descripción del video. Y los códigos viejos los pongo en la descripción del video, también. Y bueno, no voy a estar al tanto si es pirar o no. Pero ya saben que voy a poner los códigos en los juegos de los videos. Y con más razón, la campanita. Y bueno. De verdad, espero que hayan disfrutado el video. Así que por favor, un buen like. Suscríbanse en la campanita si quieren saber cada vez que subo un video. Y bueno, dejo en la descripción del video. Dejo el link de descarga de juego en mi Facebook. Y si me quieren escribir a Facebook o me quieren agregar. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, si Dios quiere, pronto, cuando tenga suficiente dinero, voy a comprar una cámara decente. Y subiremos los videos con, además del juego, mi reacción al juego. Mi cara de reacción, vamos a decir. Bueno, espero que pasen bien, que tengan un bonito día. Y que no esté lloviendo como acá. Bye, bye.